Hola amigos, aquí les presento un poco de los trabajos que se están realizando en el Parque Central de San Pedro Sula. Está quedando muy bonito como podemos observar. Ojalá que el parque se mantenga así limpio, ordenado y que sea un lugar atractivo y turístico para San Pedro Sula. Parque Central de San Pedro Sula Parque Central de San Pedro Sula Parque Central de San Pedro Sula Parque Central de San Pedro Sula